Desde Ecuador traigo el saludo fraterno de mi pueblo para el pueblo de China, con quien nos une cada vez más la amistad, la esperanza y el trabajo en común para construir un mundo más justo para la prosperidad de nuestros pueblos. Quiero comenzar agradeciendo muy sentidamente a la República Popular China por la cálida e inmejorable acogida que nos han brindado sus habitantes y su gobierno desde que pisamos esta gran nación. De verdad, señor Presidente, son ustedes unos extraordinarios anfitriones. Un abrazo lleno de alegría para los hermanos latinoamericanos y caribeños y nuestro especial agradecimiento a Costa Rica por el esfuerzo desplegado y los resultados obtenidos como presidencia pro-témpore de la CELAC durante este último año. Felicitaciones, Guillermo, y un saludo a tu querido pueblo. Las relaciones entre la CELAC y China deben basarse en el diálogo, el beneficio mutuo, el respeto, la cooperación y la solidaridad y nos deben permitir avanzar en la transformación del sistema internacional que no es sólo desigual e injusto, sino que en muchos casos es abiertamente inmoral. Basta mencionar, como ejemplo, la existencia de algunos centros de arbitraje entre Estados y transnacionales descaradamente parcializados. La instrumentalización política que muchos hacen de los derechos humanos o el propio sistema financiero internacional surgido de Bretton Woods. En este ámbito, el foro China-CELAC, que representa a casi 2.000 millones de habitantes, debe proponerse algunos objetivos fundamentales. Primero, reforzar el multilateralismo. Segundo, plantear una profunda transformación y democratización del sistema de Naciones Unidas. Tercero, impulsar compromisos verdaderos para mitigar la crisis climática que enfrenta la humanidad. Y cuarto, asegurar una paz duradera en todo el planeta, como la que vivimos felizmente en nuestra región. En la etapa de desarrollo que viven los países de América Latina y el Caribe, el tipo de cooperación que requerimos es principalmente formación de talento humano, transferencia de ciencia y tecnología, acceso a fuentes de financiamiento, recursos con los que cuenta China y que puede aportar en este proceso integrador. Por otro lado, nuestra región cuenta con recursos energéticos y minerales, amplia producción agropecuaria, sociedades estables y en franco crecimiento, que podemos aportar a la relación con China en estos ámbitos de producción agropecuaria, energía, minerales. Nos necesitamos unos a otros. Somos claramente complementarios. Una adecuada combinación de nuestras fortalezas nos hará progresar y desarrollarnos mutuamente. El presidente Xi Jinping ya ha manifestado la intención de convertir a China en el centro mundial de la innovación. Estamos totalmente de acuerdo, coincidimos plenamente con esa visión. Y América Latina y el Caribe pueden ser también parte de ese horizonte. Si somos capaces de aprender de largo camino recorrido ya por la República Popular y de aportar esta dinámica con lo mejor de nuestras capacidades. En Ecuador nos hemos propuesto pasar de una sociedad productora de bienes a ser una sociedad del conocimiento, porque estamos convencidos de que no hay mejor camino para alcanzar el desarrollo equitativo y justo que el de multiplicar nuestros saberes y diseminarlos entre nuestra gente. Para esto debemos modificar las reglas del juego imperantes, que privatizan los bienes públicos, entre ellos el conocimiento, a través de medidas institucionales como los derechos de autor y las patentes, lo que es perjudicial para la sociedad como un todo. En lugar de ello, debemos encontrar maneras más eficientes de producir y distribuir conocimiento, ciencia, tecnología, incluso a nivel regional, con una mayor participación de la academia y del sector público, o compensando a través del Estado a las personas y empresas que crean conocimientos con fines de lucro. Debemos alcanzar consensos y adoptar decisiones concretas sobre estos temas fundamentales. Para ello nos hemos propuesto celebrar el primer foro de ciencia y tecnología, CELAC China, en septiembre de este año. El mismo será un ejemplo concreto de la utilidad que representa para nuestros países la institución que inauguramos este día. Por otro lado, nuestra región lleva años trabajando en planes específicos para concretar nuestros sueños de integración. Planes que contemplan la construcción de infraestructura vial, energética, de telecomunicaciones, la potenciación de áreas tan importantes como la agricultura, la ciencia, la tecnología, la innovación, el turismo. Existen ya consensos en estas áreas, surgidos en el marco de organizaciones como UNASUR, SICA o CARICOM, pero ahora es necesario materializar estos proyectos. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y las Naciones Unidas, estima que la región requiere invertir en infraestructura el 6.2% del PIB regional. Esto significa cerca de 320.000 millones de dólares anuales hasta el 2020. Sin embargo, en el último decenio solo se ha invertido el 2.7% de ese PIB regional. Por tanto, nuestros países deben redoblar los esfuerzos para elevar el nivel de financiamiento de infraestructuras. En este objetivo es fundamental contar con un gran socio inversor, capaz de compartir esfuerzos y beneficios para el desarrollo de estos planes. Por su parte, China ha demostrado sobradamente su capacidad económica y sobre todo una voluntad política precisa y clara para asumir un desafío de esta envergadura, lo que la ha convertido en un socio estratégico fundamental para muchos de nuestros países. Ecuador es un caso ejemplar de esta relación virtuosa de cooperación financiera con China. Invitamos a nuestros colegas chinos a la materialización de estos proyectos en toda nuestra región. La cultura multietnica y milenaria del pueblo chino, en diálogo permanente con la cultura infinitamente diversa de nuestra región, también será un aporte decisivo para el entendimiento entre nuestros pueblos. Debemos generar un verdadero tsunami de eventos artísticos, deportivos, exposiciones pictóricas, conciertos entre nuestras dos regiones, a compartir nuestras culturas, tradiciones, costumbres y saberes. Y dicho sepas, señor Presidente, felicitaciones por ese maravilloso espectáculo brindado el día de ayer en la cena de recibimiento a los participantes de este foro. Realmente precioso. Con satisfacción, observamos que a partir de lo resuelto en la pasada cumbre de La Habana de 2014 y de la respuesta inmediata que ofreció el Presidente Xi Jinping, ya se ha establecido un marco práctico y realista para la cooperación que hoy estamos implementando. Ahora tenemos que dotar esta relación de una cobertura institucional sólida para resultados tangibles. Impulsaremos el Foro de Ciencia y Tecnología, como ya mencioné, pero también el Foro de Industrial y Cooperación, el Foro de Recursos Minerales y Energía, y otros más que permitirán concretar, impulsar, dotar de contenidos y de una dinámica sistemática a ese gran paraguas institucional que representa el Foro China-CELAC. Aquí no podemos contentarnos con proponer sólo una declaración política o un conjunto de reglas para el funcionamiento de este foro. Necesitamos, además, un plan de cooperación entre pueblos hermanos que potencie nuestra relación en el largo plazo, con objetivos concretos, metas cuantificables y presupuestos comprometidos con plazos y cronogramas realistas y realizables. A fines de enero de 2015, Ecuador asumirá la presidencia pro-témpore de la CELAC. Debe este cargo, y desde este cargo, mi país sabrá honrar la amistad que nos brinda la República Popular China y buscará la concreción de los proyectos conjuntos en la región, en los términos que establezcamos aquí, de común acuerdo, con total respeto por nuestras leyes y soberanías, y también con entero optimismo por el futuro que hoy empezamos a construir en este encuentro. No quisiera finalizar esta intervención sin adherirme a la solidaridad que ha manifestado Guillermo con el pueblo francés por los terribles atentados terroristas sufridos el día de ayer. La CELAC, Latinoamérica, Región de Paz, junto a China, junto al planeta entero, debemos rechazar toda forma de violencia, nuestra solidaridad con el pueblo francés. Que la alegría nos guíe en esta construcción de un futuro de prosperidad, armonía, paz, justicia, dignidad para los pueblos del Caribe, de Latinoamérica y el gran pueblo chino. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos